La Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú informa a toda la comunidad que la pliepta climatizada permanecerá cerrada desde el viernes 11 de diciembre hasta el lunes 11 de enero. El objetivo es poder realizar los trabajos de mantenimiento anual que la instalación necesita al mismo tiempo en el que profesores y alumnos gozan de su receso de verano. Sí, bueno, como se verá ahora, que van a mostrar las imágenes, estamos haciendo el service que corresponde a todos los años en cuanto vamos a pintar de vuelta todo lo que es el interior de la pileta y bueno, y vaciamos lo que es el espejo de agua y este año, como todos los años, lo vamos a pintar para comenzar ya a partir de la primera o segunda semana de enero de vuelta con las actividades que están programadas para lo que es la parte de verano. Para lo que es la parte de verano, aprovecho de decir a la población que va a ser lo que es pileta libre y la parte de rehabilitación. Lo que es las actividades de clases van a recomenzar a partir del 9 de febrero. Una vez que termine la parte de escuelas abiertas de verano que es un conjunto de dirección general de escuela y el municipio donde va a estar actuando en la pileta del Atlético y esto va a ser de mañana, de lunes a viernes, así que nosotros vamos a estar abocados a esa parte de pileta y a partir del 9 de febrero, una vez que termine escuelas abiertas de verano, vamos a recomenzar con las actividades normales de la pileta cubierta acá en el natatorio. Y aprovecho también a decir que a partir del 9 de febrero ya va a estar la inscripción abierta para empezar todas las clases de la Escuela Municipal de Deportes. Esto para toda población que esté sabiendo que en el 2016 vamos a estar comenzando de esta forma de trabajo y bueno, queremos hacer pretemporal con algunos equipos que ya están actuando, que ya estuvieron compitiendo en lo que es alguna liga o federación o los torneos que tenemos programados para el 2016, así que queremos estar en buena forma para poder realizarlo. Sí, sí, y además ver otra cosa, que no solamente el Consejo premia a los que representan a la Escuela Municipal de Deportes, en lo que es específicamente la Secretaría, sino también que se están premiando actividades que están relacionadas con el deporte de Maipú, están relacionadas con la Secretaría, pero no está dado por el municipio. Entonces tenés premiado como el ciclismo, el taekwondo, lo que es la maratón, y premiar a gente que hace muchísimos años tuvo su trayectoria deportiva y bueno, hoy se lo puede reconocer y es lindo ver el nuevo, el que está participando hoy con el que participó, con el que estuvo su trayectoria y tiene su premio merecido. Bueno, quiero agradecer a mi cuerpo de profesores que en estos 8 años o 10 años que estoy a cargo acá de la Secretaría de Deportes, me han ayudado a que salga todo adelante y hoy podamos decir que tenemos una secretaría que en cuanto a lo deportivo está funcionando y bueno, está funcionando porque ellos me han ayudado, porque el personal administrativo me ha ayudado, porque el personal de pileta, de maestranza, han estado todos alineados para que esto funcione y bueno, hoy tenemos los resultados que detrás de cámara dirán a ver qué les pareció.